De todas maneras eso salga. Ahora en este momento el municipio ya está trabajando sobre eso, vamos a colocar los primeros 10 carteles justamente. Nosotros te digo, a partir del 4 de septiembre ya tenemos la zona reencarpetada de toda la avenida Champañá, porque la avenida Champañá en ese momento, por eso nos preguntaban de las luminarias, de las luces de los vecinos, nosotros tenemos que saber de que eso depende todavía de habilidad provincial. El municipio se va a hacer cargo del pozo de agua que existe en ese momento y se va a hacer cargo también de la calle Champañá. Entonces con vialidad provincial tenemos firmado a partir del 4 de septiembre este convenio que empezamos mitad de ellos, mitad de nosotros a través de ese reencarpetado. Vamos a hacer un aciclovío, vamos a hacer los paradores, vamos a hacer la comunicación y vamos a intervenir. Entonces, con el Ministerio de Conojo Operativo, con el Ministerio de Seguridad. Nosotros poder policía no tenemos todavía hasta el mes de diciembre. Cuando nos hagamos cargo de la policía como policía municipal ya vamos a tener facultades para empezar a trabajar como municipio ya un actor firme. ¿Qué puede ser? ¿Los preventores pueden sugerir? Sí, los preventores sugieren ahora, pero no tienen poder de policía como para poder pedir algo o hacer algo. Orozco, ¿cuál es el plan que está presentando para justamente evitar este tipo de incendios, este tipo de situaciones en el departamento de las Heras? Sí. Estamos en vivo para Canal 7. Sí, 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 hola. Bueno, mirá, lo primero que nosotros tenemos es un plan de ordenamiento. Primero, de infraestructura. Es el plan de ordenamiento de infraestructura, como te decía, a través de reencarpetado de la Champañá, con una ciclovía y con los paradores, con dos sectores que van a ser de sanitarios que se van a realizar, con lugares en donde van a poder dejar su basura también los que van justamente visitando el Pedemonte. La segunda acción que nosotros vamos a realizar es el plan de concientización. Eso lo estamos haciendo con Jaime Correa, a través de los cuales, transversalmente, en la Dirección General de Escuela, estamos trabajando para que se tomen diferentes temas relacionados con el incendio y principalmente con el agua, a través de los cuales se lo estamos dando. Por ejemplo, en biología. En biología, por ejemplo, Jaime me decía muy bien, 10, 15 años que estamos para recuperar la fauna y la flora en ese lugar. Entonces, tenemos que concientizar a ese chico. Porque nosotros, ya de por sí, va a ser una tarea titánica a través de diferentes generaciones, esto no se corrige un día para el otro. Hemos tenido muchos problemas la semana pasada, en donde hemos dicho a mucha gente que no pueden prender fuego y nos hemos encontrado con una variopinta de respuestas. La gente se negaba. Muchísimas, la mayor parte se negaba, porque estaban acostumbrados, hay una cultura en ese lugar. Entonces, mucho se nos negaba. Y por eso no tenemos nosotros poder policía, pero lo tenemos que concientizar y la única manera que podemos es a través de la educación y la cultura, como decimos. Entonces, nuestro plan consiste en plan de obras, que lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer incluso con emprendedores inmobiliarios del sector. O sea, vamos a trabajar conjuntamente con mi edad provincial, municipio y emprendedores inmobiliarios. Vamos a trabajar en la parte con la dirección general de escuelas, operativos que vamos a hacer permanente con la policía, por eso ya ni estuvo presente acá. O sea, lo primero que nosotros tenemos que tratar de intervenir es justamente operativos. Primero, concientización. Señora, no puede. Señora, acá tiene su bolsita de residuos. Señora, mire acá. Tenemos este problema. O sea, este es para que lo disfrutemos todo. Y hay casas. Entonces, los tenemos que concientizar. Y vamos a hacer líneas también de hidratación. Esa es otra de las cosas que queremos, para que de alguna manera aprendan justamente a que pueden conservar el medio ambiente y que esa basura después la tengan en su bolsita y en su lugar de residuos. Con respecto a las casas que se encuentran en la zona, ¿están todas autorizadas en esa ubicación? No, 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 así es. Por eso te digo, son en en muchas de los barrios que están en ese lugar. Pero nosotros los tenemos que poner. Nosotros sabemos quiénes son, dónde están. Pero catastralmente todavía no están. Porque lamentablemente eso fue un desorden muy grande durante años. Esto fue durante años. Y es lo que yo te dije recién. O sea, tenemos casas que están en causas aluvionales. Y eso no fueron aprobadas por nosotros, fueron aprobadas por administraciones anteriores. Pero ya están. Entonces, tenemos que tratar de alguna manera de darle una solución. Va a ser difícil. Pero estamos en ese tema. ¿Cuándo se pone en marcha este plan? A partir del 1 de noviembre nosotros ya estamos con la parte del reencarpetado. Y la parte de los fogones que estamos tomando cartas en el asunto a partir de esta semana.